Hola señores, bienvenidos a Dronpedia. En el video de hoy les voy a mostrar este carrito que se mueve de una forma super extraña y que está muy económico. Es muy raro y pues no sé, me pareció interesante para mostrárselos. Entonces vamos a sacarlo de su caja y vamos a probarlo porque está muy extraño con estas llantas mecánicas. Así llega el JZL 2555. Es este carro con llantas mecánico. Tiene luces. Es como un carro para niños. Pero son muy divertidos estos carritos. Hay rojo y azul y vamos a sacarlo porque a pesar de la sencillez de estos carros, me gustan mucho. Son muy entretenidos y no sé, para regalárselo a un sobrino, tío, primo, a quien sea. Hasta a un adulto le va a gustar este carro. Este es sumamente económico y para lo que es, creo que vale la pena completamente. Vean cómo viene empacado. Acá adentro están las instrucciones, nada profesional, todo sencillo. Digo, esto es muy, muy económico. Vienen en inglés y en chino. Ahí tenemos esa parte de cómo utilizar, por ejemplo, el control. Si tenemos duda de los botones, pero vean cómo viene presentado nuestro carro. ¡Oh! Trae estos seguros que son como ligas. Quería yo sacarlos, pero... Ok, ya lo pude liberar de su prisión. Chéquense nada más el control. Es súper sencillo el control. Sí se siente de juguete. Incluso aquí nos dice que es de 49 MHz, así que no esperen el gran alcance. Pero este carro es para utilizarse dentro de la casa, ¿ok? Por atrás, vamos a ver si tenemos desarmador en la bolsa. ¿Qué es lo que nos dan en la bolsa? Está muy, muy sencillo todo esto. Tenemos una batería. Es de iones de litio de una sola celda de 500 mAh. Trae su conectorcito y su cable USB. Voy a ponerla a cargar mientras. Y voy a abrir la parte de atrás del control para que veamos qué hay allá adentro. Vamos a abrirle la pancita, ¿ok? Utiliza dos baterías AA. Que no sé dónde los deje, porque los deje de... Ok, ahí ya están. Y bueno, el control no tiene nada de especial. Estos no son botones. Y conforme lo presionamos, va a enviar la señal. No hay un botón de encendido, ¿ok? La antenita, no sé, se me hace curiosa, pero es importante. Y ahora sí, vamos a checar el carro. Fíjense cómo están estas llantas Mecano. Es bien importante cómo están configuradas. Todas deben de apuntar, digamos que, hacia el centro en diagonal. Si las ponemos al revés, va a cambiar el giro que tiene cada una. Entonces, ojo con moverlas, porque si no, ya no va a responder igual. Eso es importante. Pero vean, tiene luces LED. Y por abajo está el botón de encendido y apagado. Que obviamente ahorita no tiene nada. Vamos a quitar el tornillo para meterle la batería. Déjenme lo conecto para ustedes. Algo importante es que hay espacio para la batería y para el conector. No muchas bahías de carritos. Incluso de algunos costosos. Tienen ese espacio. Así que, un pequeño punto a favor en el diseño de este carro. Ok, déjenme cierro aquí la batería. Entonces, si yo enciendo esto. Ahí tenemos las luces LED funcionando. Y con suerte, no se me va a caer al piso. Se supone que debo de girar. Y con esto avanzo, retrocedo. Ok, y entonces, ¿cómo puedo girar? O sea, solamente voy hacia adelante y hacia atrás. Estoy aprendiendo. Ok, 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 ok. Me gustaría que tuviese un botón para cambiar los modos. Porque usualmente estos carros pueden girar así sobre su propio eje. Lo que sí puede hacer es ir adelante, atrás. Uy, tiene bastante fuerza. Podemos ir hacia los lados de esta forma. Y podemos hacer un movimiento en diagonal si mezclamos el movimiento de los dos lados. A ver, vamos a intentar. Ok, ¿vieron cómo avancé como en diagonal? Y lo mismo sucede si lo hago al revés, ¿sí? Eso es un lado. Ese es el otro, ¿ok? Entonces, podemos manejarlo. ¡Ay, se me cayó al piso! Vamos. No se rompió, pero sí se le zafó uno de estos. Que usualmente se le zafan a todos. Ok, entonces nada más es como que meterlo a presión. Y ahí está en su lugar. ¡Oh! Sí se rompió. ¿Ven? Aquí está zafado esto. Tengo que acomodarlo. Voy a quitar el segundo rodillo que hay ahí. Como pudieron ver, una caída no lo aguanta. Es súper duro eso, sí. O sea, no tiene suspensión. No hay juego alguno que tal vez le ayude a mantenerse firme. Entonces, vean. Ahí está el pedazo. Voy a ponerle pegamento. Ok, ok. Ahí está el pegamento. Voy a dejar que se seque un ratito. Ok, ya estamos aquí afuera. Ya lo pegué. Creo que quedó como nuevo. Todo se mueve fácil. Entonces, vamos a ponerlo en el piso. Tiene sus foquitos. Y aquí sí ya tengo más espacio para mostrarles cómo funciona. Acuérdense. No hay más botones más que estos de aquí. Entonces, fíjense. Hacia adelante. Hacia atrás. Y izquierda y derecha. Y si mezclamos... ¡Wow! Tiene bastante fuerza. Vean. Si me voy hacia atrás y hacia adelante. Se levanta un poco. ¿Ya vieron? ¡Oh! Tiene fuerza. Pero solamente tiene esos movimientos. Se me hace extraño que no podamos hacerlo girar o rotar. Pero bueno. Creo que entiendo que sucede eso. Porque solamente tiene dos motores. Ajá. Entonces, no me deja como que rotarlo. No hay un botón aquí en el control. A ver. No. No. Nada de eso. No es touch. Ni nada. ¡Oh! Bueno. Aguanta los golpes. Y ya. Ese es todo el chiste de este carro. No sé. Creo que está entretenido. Digo. Hacer las combinaciones de movimientos nos puede ayudar a movernos en diagonal. Pero es lo único que hace este carro. Ajá. La gracia es que se mueve hacia los lados. Y eso es lo que lo hace interesante. Es muy, muy económico. Creo que puede ser un regalo sencillo para alguien pequeño. O alguien grande que le guste algo no tan, pues, complejo. Digo. Está entretenido como se mueve. Y creo que la batería tiene buena duración. O sea. Para lo que hace no consume mucho. Tiene luces LED. Y vean. Se va rotando un poquito. Solo que, pues, obviamente si lo dejan caer como yo lo dejé caer. Pues se va a romper. Pero lo arreglé sin problemas. Y creo que aquí se alcanza a ver la parte que pegué. Pero, pues, no pasó nada. Pero no lo dejen caer porque es sumamente tieso esto. Entonces, no va a aguantar. Y fíjense. Muevo esta llanta y se mueve. Están cruzadas. Solamente son dos motores. Por eso es que no podemos rotar. Para poder rotar necesitamos un motor en cada rueda. Necesitamos cuatro, ¿ok? Entonces, se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Es un juguete muy sencillo y muy económico. Tal vez lo encuentren en otro lugar más económico todavía. Pero cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué piensan sobre él. Y, pues, bueno. Recuerden que esto es Drompedia. Y nos vemos en la próxima. Ahora voy a hacer unas tomas. Vamos a estirarnos aquí. Y las tomas. Ok. Ya estamos aquí.